What a wonderful world What a wonderful world Buenos días familia Spanglish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video A nuestro canal Hoy es Sábado y Vamos a intentar Hacer Los doce días de Vlogmas Porque todas ustedes en Instagram Quisieron que hiciéramos los doce días De Vlogmas porque solo faltan Doce días para Christmas Doce días Para la Navidad Entonces Voy a tratar de cumplirles Y grabarles estos doce días Ahorita vamos Rumbo A San Jose Porque vamos a seguir celebrando el cumpleaños de la Pita Vamos a Ir A vernos con mi mamá ya Y allá vamos a ir Al mall Yo pienso que al mall Y a comer Vamos a ver cómo nos va Porque hoy es sábado Ustedes saben que a mí no me gusta ir a las tiendas Ni a los restaurantes en sábado Porque se llena Y cuando es un grupo grande de familia Como que se tardan En atenderlos a uno Entonces a mí como que no me gusta Andar en la calle los sábados y los domingo Y así lo hago Me gusta ir súper temprano Y ya son las 11 y 45 Pero sí Saluda Hi 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 More emotion Hi 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 Pero sí Vamos a poner la alarma de la casa Para que cuando no estemos No se nos metan Y nos vamos para San José Si todavía no se han suscribido No se olviden de suscribirse Presionando esa cajita roja Que dice subscribe Para que formen parte de la familia Spenglish Y así la familia Spenglish Siga, siga Growing Yes Creciendo Se dice creciendo Anyways Ok Ya nos vamos a San José So vámonos Familia Spenglish Bye 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 Oh look Ahí salió a tu padre Bye Bye Ya estamos en el mall Familia Spenglish Who's pulling on me Isla Where are you at Isla In the mall With lots of babo Hay mucha gente Isla Mucha gente Yeah You don't talk What happened to your voice Oh Let's show you Caeli's OTD Miren This is el outfit De la Caeli So where'd you get your pants Target Your shirt Target Can we see your shirt Oh wow And the purse Target And the jacket Target Old Navy Yeah Wow Miren And your shoes Target And you Your bell bottoms Target I mean Old Navy And your shoes Old Navy No Old Navy No Super cute outfits Miren And the bell bottoms Say hi Oh I got it on camera What did he do Matias No se esta quieto This one's yours This one's yours Is that good? Is that good? Is that good? No 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 Oh He's feeding you Say hi Say hi Oh We got Dave and Buster Dave and Buster Vamos a comer Oh Baila, baila Bri Huh? Where are you at? Dave and Buster Oh what was this guy? Dave and Buster What are you going to eat? Me and Mika are having the same menu It's got blue, frat-based, no-go And uh, kids' pretzel Please tell them what they have inside So the... What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ohhhh Ohhhh